Estoy a punto de mostrarles esta nueva aplicación que les permitirá ganar ingresos adicionales de forma consistente. Puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero de hecho funciona. Lo mejor de este método es que es muy fácil de usar, incluso si eres un principiante total. Podrás ganar algo de dinero extra con este método. Créeme, todo lo que realmente necesitas es una conexión a internet estable y un dispositivo que funcione. Te invito a quedarte hasta el final de este video para que quedes asombrado a ver la manera más sencilla que puede haber actualmente para ganar dinero desde Cáceres. Pero antes de entrar de lleno con el video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esta manera no te perderás ningún próximo video de este canal. Ahora sí, comencemos. La herramienta por la cual tengo tanta expectativa para enseñar, el día de hoy se llama Timebox, que te paga por hacer cosas que probablemente ya haces en línea. Estoy bastante entusiasmado con los resultados. ¿A quién no le gustaría ganar algo de dinero extra mientras navega por Facebook? Responde encuestas, ve presentaciones divertidas, juega juegos entretenidos y se relaja. Tenemos a Facebook, la red social adictiva de la que parece que no podemos tener suficiente. Yo prácticamente estoy pegando a mi feed la mayor parte del tiempo, así que ¿por qué no ganar unos cuantos dólares mientras estoy en ello? Timebox te permite ganar dinero solo por publicar. Es como convertir tus posts en pequeñas máquinas generadoras de ingresos. Y lo mejor, es que no tienes que ser un experto en redes sociales para hacer esto. Solo sé tú mismo, comparte lo que te gusta y listo. Pero espera, hay más. ¿Alguna vez te pierdes en esas divertidas presentaciones de diapositivos? Timebox también piensa que vale la pena pagarte por eso. ¿Me estás diciendo que literalmente puedo ganar dinero mientras me río con los divertidos memes de gatos? ¡Inscríbeme ya! Es el tipo de multitarea que puedo respaldar por completo. Ahora hablemos de juegos. ¿A quién no le encanta un buen juego? Me encantan. Ya sean juegos de estrategia o simplemente diversión tonta. Y aquí está lo bueno. Timebox te recompensa por jugar. Sí, escuchaste bien. Es como convertir el tiempo de juego en tiempo de pago. Quiero decir, mi yo adolescente estaría muy orgulloso de este trabajo. Incluso mi yo adulto está bastante emocionado. Pero Timebox no se detiene allí. También se trata de esas micro tareas minúsculas que solo te llevarán unos minutos. Piensa en esos momentos en los que estás esperando a que tu café esté listo. O que un amigo responda un mensaje. En lugar de perder el tiempo, podrías estar ganando algo de dinero extra. Instala una aplicación completa, una tarea rápida y ¡bam! Ya estás en camino de ganar. Es como encontrar dinero en tu bolsillo que no sabías que tenías. Y no nos olvidemos de las encuestas. Ahora, sé que los días de responder encuestas pueden no ser del agrado de todos. Pero escúchenme, Timebox tiene algunas encuestas bastante interesantes que cubren una gran variedad de temas. Y lo bueno es que no solo estás respondiendo preguntas por gusto. Te pagan por compartir tus pensamientos y opiniones. Quiero decir, todos tenemos opiniones. Así que también podrías sacar provecho de ellas. De estas es la primicia sobre Timebox. Es como este pequeño tesoro secreto de oportunidades para ganar dinero en línea con el que estoy muy contento de haberme topado. Si estás interesado en ganar algo de dinero extra, sin mucho esfuerzo, ese podría ser tu primer paso. Muy bien. Así que el primer paso es visitar el sitio web de Timebox en timebox.com. Y ahora estás a solo un clic de convertir tu tiempo en línea en frío, dinero y efectivo. Cuando llegas al sitio, tienes opciones. Puedes registrarte fácilmente con Facebook. O si prefieres mantenerlo discreto, solo usa tu correo electrónico y crea una contraseña. Sea cual sea la ruta que elijas, el objetivo es el mismo. Prepárate para comenzar a acumular esos dólares. Oh, y aquí es donde tenemos que ser un poco formales. Ya sabes, con los términos y condiciones que nadie realmente lee, pero que son un poco importantes. Es como dar un asentamiento virtual a las reglas del juego. Solo presiona el botón de aceptar y estarás oficialmente dentro del Club Timebox. Una vez que hayas terminado, estarás dentro de la fiesta. Seamos realistas. Registrarse no es ciencia espacial. Es más como unirse a un divertido lugar de reunión en línea donde estás invitado a ganar dinero mientras haces cosas que disfrutas. Y créeme, no es uno de esos procesos prolongados que tendrías de arrancarse el cabello. No, es simple, fácil y rápido. Tal como me gusta. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a dejar un like en la parte de abajo. Paso número 2. Gana dinero a través de encuestas. Muy bien. Ahora déjame guiarte a través de una de las formas de ganar dinero con Timebox para que sepas qué esperar. Cuando hagas clic en esta pestaña de encuestas, boom, te espera toda una variedad de diferentes encuestas para que comiences a ganar algo de dinero. Quiero decir, quien hubiera pensado que compartir tus opiniones podría llenar tu billetera adecuadamente. Pero espera, antes de lanzarse feliz a todas las encuestas, hay una pequeña desviación que tenemos que tomar. Timebox se trata de calidad y quiere asegurarse de que estés a puro para una sesión seria de encuestas. Así que tienen esa cosa, una encuesta de prueba de calidad. No te preocupes, no es como un examen escolar ni nada. Solo necesitas obtener al menos el 80% de las respuestas correctas y obtendrás un genial punto de duda. De más es muy cortita, solo se necesitan 6 minutos. Eso es todo lo que se requiere. Pero ese es el trato. Las encuestas pueden ser engañosas. Sí, tienen preguntas trampas diseñadas para detectar si solo estás haciendo clic al azar o si realmente estás prestando atención y dando respuestas honestas. Construyes este puntaje de calidad y créeme, este puntaje es tu boleto para las cosas buenas. Más encuestas, más dinero en efectivo. Es como subir de nivel en el mundo de ganar dinero. Ahora seamos realistas, por un segundo. Si no estás en esto para ganar, si no te tomas en serio al esforzarse y ser sincero, entonces adivina qué. Podrías terminar reprobando el desafío de la encuesta y eso significa que no habrá ni encuestas ni dinero en efectivo para ti. Así que aquí es el consejo. Si estás en esto para ganar un poco de dinero extra, entonces tómate tu tiempo. Lee las preguntas cuidadosamente y responde con honestidad. Es como dicen, cosechas lo que cifras. En este caso, ganas por lo que respondes. Oh, y no seas tímido en revisar a menudo. Las encuestas tienen esta forma furtiva de aparecer, así que mantente atento a las nuevas. Y ojo, no todas las encuestas completadas te darán dinero en efectivo al instante. Algunas pueden necesitar un poco de tiempo adicional para su aprobación. Pero mira esto. No tienes que esperar aprobaciones ni nada. Puedes comenzar a ganar de inmediato. Es como una gratificación instantánea, pero para tu billetera. Y adivina qué. Times Vlog es súper puntual con los pagos. Distribuye las ganancias semanalmente, así que no tienes que esperar mucho antes de ver esos dulces dólares en camino. Y el paso número 3. Invita a tus amigos. Así que has estado arrastrando las encuestas y juntando dinero. Pero adivina qué. Hay una forma incluso más genial de aumentar tus ganancias. La legendaria forma del programa de referidos. El programa de referidos es como un tesoro secreto de ingresos adicionales esperando a que los aproveches. Es simple. Pasas la voz sobre Timebox a tus amigos, familia y básicamente a cualquiera que esté dispuesto a optar su saldo bancario. Así es como funciona. Comparte sus enlaces de referido único y cuando tus amigos se suben al tren de Timebox. Usando ese enlace, pum, sucede la magia. Empiezas a ganar un pedacito del pastel. ¿Y sabes qué es lo mejor? No hay límite a la cantidad de amigos que puedes recomendar. Entre más personas traigas, más ganas. Es como construir tu propia pequeña tribu para hacer dinero. Ahora chicos, hay un montón de sitios web y oportunidades ahí fuera para ganar dinero. Y sé lo abrumador y confuso que puede ser. Por eso es útil conocer las mejores formas de ganar dinero. Yo probé esa estrategia para que tú también la pruebes de forma segura. Y eso es todo. Si les gusta este tipo de contenido, no se pierdan mis otros videos. Si les resulta útil, no duden en presionar el botón de me gusta. Y asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si tienen más preguntas, dejen un comentario a continuación. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!